Sabes que yo a ti te quiero, que tu eres mi gran amor Pero no se siente miedo de entregarme tu corazón Sabes que yo a ti te quiero, que tu eres mi gran amor Pero aún así sientes miedo de entregarme tu corazón Yo sé que ese parratero va llenando mi pasión Y cuando canto me entrego a mi gente sin condición El público a mi me quiere porque esta es mi profesión Y entre todas las mujeres fanáticas tu eres mi elección Tú piensas que soy un hombre que no valora el amor Me juzgas en conocerme y crees tener la razón Pero tengo que decirte que estás muy equivocada Si yo digo que te quiero y porque te llevo en el alma Si no me has puesto cuidado, reconozco que no es por fama Sino que además me doy cuenta que no eres interesada Esos son los detalles que me gustan de ti Lo que haces yo me doy cuenta que me toca seguir Conquitando tu corazón que llegues a quererme Y me quieras por lo que soy, no por lo que puedo ofrecerte Aunque eso yo si te digo que pasaré haciéndote canciones Y cantándote todo el tiempo serás el amor de mis amores El amor de mis amores, el amor de mis amores El amor de mis amores, serás porque yo va bien mi hombre Música Tengo mucho pa' ofrecerte No son cosas materiales Que pasa el deseo de amarte Que a mi por dentro me invade Música Tengo mucho pa' ofrecerte No son cosas materiales Que pasa el deseo de amarte Que a mi por dentro me invade Tu mi corazón fechaste Y te volviste razón Y te inspira el que te cante Mis canciones con amor Música Cuando me encuentro en barranas Me acuerdo de tus miradas Y quisiera que en la casa cuando llegara Tu me esperaras Y con ganas de dar mi amor Con placente yo te encontrara Sería la dicha más grande Que Diosito me regalara Lo único que me falta Lo único que me falta es que me tenga confianza Y cambiar tus pensamientos Que te hacen creer que no aguanta Que enamorarte de un hombre Que es cantante y la muchacha Lo persigue todo el tiempo Y es por eso tu desconfianza Y es por eso tu desconfianza Pero eso no significa Que no puedas confiar en mi Si lo que yo por ti siento Es un deseo de hacerte feliz Realmente a mi no me importa No más nada que tus sentimientos Sabes que soy un hombre humilde Y mi canto es lo que te ofrezco Aunque soy yo si te digo Que pasaré haciéndote canciones Y cantándote todo el tiempo Serás el amor de mis amores 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 Serás a quien yo gane a Dios tuve El amor de mis amores